Música Música Que rico, que rico Música 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 que se acerque, que cae billetes. Y goza de la vida. Conta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ángel o la chona Todos la conocen con el ángel o la chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se arroba a los bailes y se compra una botella Se arroba a los bailes y se compra una botella Se arrenda la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadora Y la chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y la empieza a gritar La bora bora chona Y la bora bora chona Oiganle que rico Y aquí lo vamos a hacer así despacito, con calma y sin prisa Ahorita lo que viene ¡Ahorita lo que viene!